El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN es un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos de América y México. El TLCAN tiene como propósito favorecer la apertura comercial de América del Norte y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México, promover condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio, proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros, establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado y para la solución de controversias, promover la cooperación encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado, eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes, aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros. El TLCAN establece entre los territorios de los tres países una zona de libre comercio porque las reglas disponen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las tres naciones. A principios de agosto de 2017 se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones del tratado de libre comercio de las seis o nueve esperadas, puesto que aún no definen el número de rondas. En esa ocasión México, Estados Unidos y Canadá debatieron puntos para renegociar un acuerdo comercial que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El resultado de esta primera ronda finalizó sin conclusiones satisfactorias para las partes. La segunda ronda tuvo una duración de cinco días con sede en la Ciudad de México. México, Estados Unidos y Canadá concluyeron esta sesión de manera exitosa, pues aseguran la actualización del TLCAN a través de nuevas reglas que generarán oportunidades económicas para la región y mayor crecimiento para los tres países. Estados Unidos insistió en que esta negociación de su país se enfocará en las personas que salieron dañadas por el TLCAN actual, en especial sus trabajadores del área de manufactura y agrícolas. Por su parte, Canadá quiere un tratado moderno y benéfico para todos. Aseguran que habrá objeciones en algunos puntos, pero que la profunda amistad permitirá resolver los desacuerdos. México en esta segunda ronda confirmó que ninguno de los tres países ha presentado propuestas sobre temas complejos como reglas de origen y déficit comercial, del cual Estados Unidos ha expresado su inconformidad. Tercera ronda. En la tercera ronda se concluyó el primer capítulo mismo que trata sobre pequeñas y medianas empresas mejor conocido por sus siglas como PYMES. La negociación trató sobre cómo modernizarlas, así como también se habló sobre la posibilidad de elevar los salarios en México, así como ampliar la manufactura con componente en Norteamérica. Esto corresponde a una de las reglas de origen. Cuarta ronda. Esta ronda ha sido la que más tiempo ha durado con seis días de negociación. Asimismo, terminó con la discusión de temas controversiales como las reglas de origen e inversión. También se habló sobre obstáculos técnicos al comercio, sector el cual mencionan ha registrado avances. De todas las rondas llevadas a cabo, esta ha sido la más complicada, pues asegura se sentía un ambiente tenso debido a las propuestas que Estados Unidos realizó. Una de ellas fue sobre el tema del autotransportes de carga. La amenaza del presidente Trump de terminar con el TLCAN en algún punto pareció descabellada, pero la vida sin el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá podría volverse una realidad, pues como comentamos, al término de la cuarta ronda de la renegociación del TLCAN se ha alcanzado muy poco progreso en los temas difíciles hasta ahora. Suponiendo que este desapareciera, sería un gran problema en materia de comercio, empleo e inversiones, y lo que es importante tomar en cuenta es que ningún país es tan grande, incluso Estados Unidos, como para aislarse de la economía global. Si el TLCAN se derrumbara, habría menos empleos manufactureros en Canadá, Estados Unidos y México, y se impulsaría las empresas a buscar oportunidades de cadenas de suministro en Asia y Europa del Este. También afectaría complejas cadenas productivas, pues los insumos de una gran variedad de maquinaria y equipo se producen y maquilan en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, todos los trabajadores poco cualificados perderían sus empleos, dando como resultado 255 mil personas afectadas, y alrededor de 1.2 millones de trabajadores estadounidenses altamente calificados perderían su empleo también, puesto que los trabajadores serían bastante costosos a la vez que los productos importados también subirían sus precios debido a los aranceles. ¡Gracias!